¡Suscríbete al canal! Se conserva en soledad Y aunque me apunto nunca disparo Siempre me suelo perdonar Y es que nadie me puede ayudar Que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero Un poco de tranquilidad Que estoy sintiendo Como me muero por dentro Que estoy enfermo Cuando cierro los ojos Todo mi mundo da vueltas Intentaré poco a poco Recuperar la cabeza Si por el cielo nunca he volado Mis alas no son de verdad Cuando me impulso Siempre resbalo Nunca consigo despegar Yo sé que nadie me puede ayudar Que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero Un poco de tranquilidad Que estoy sintiendo Como me muero por dentro Que estoy sintiendo Como me muero por dentro Soy una especie de bicho raro Que se conserva en soledad Y aunque me apunte Nunca disparo Siempre me suelo perdonar Y es que nadie me puede ayudar Que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero Un poco de tranquilidad Que estoy enfermo Que nadie me puede curar Que solo quiero Un poco de tranquilidad Que estoy sintiendo Como me muero por dentro Que estoy sintiendo Como me muero por dentro Que estoy enfermo